Es su primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Es su primer amor Es callado, es inocente Tiene la mirada, le tomo la mano Si te hay algo extraño Abrazo, me abraza y empieza a temblar Temblar de miedo, deseándome que no Había sentido sensación así En su vida, así En su vida Si es el amor 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 Esta palabra Ahora el mundo Recorcho Amigo, sabes, acabo de conocer A una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es menor Amigo, sabes, acabo de conocer A una mujer que aún es una niña A una mujer que aún es una niña Gracias.